dividiremos para ello aplicaremos este método viendo este primer número vemos que es menor que el que está por acá no alcanza así que juntamos ahora es 15 ahora si 4 por cuánto me acerco a 15 sin pasarme a ver 4 por 4 se pasa así que le bajamos a 3 que sale 12 restamos y queda 3 como ya se restó baja el otro ahora para 34 a ver 4 por 9 36 se pasó así que le bajamos a 8 que sale 32 restamos y sale 2 y como ya no hay más números que bajen ahí termina es exacta no porque porque al final acá abajo no ha quedado 0 si hubiera sido 0 si sería exacta quedó 2 y ese último número es el residuo cociente es el 38 que se encontró dividiendo lo que se ha dividido y divisor entre lo que se ha dividido y listo